Vamos a hablar de un tema trend que tiene al gobierno redactando comunicados de prensa para tratar de desligarse de estructuras de desinformación a una ministra posteando en redes sociales argumentos de defensa y ataques a medios de comunicación También tiene a Pilar Cisneros, jefa de la fracción legislativa del gobierno llamando a programas de radio para pelearse con administradores de páginas de troles Sí, estamos aquí para hablar de Los pagos por parte de funcionarios del gobierno a Alberto Vargas Zúñiga, un hombre de 37 años creador del troll denominado Piero Carandrelli En este punto, vamos a hacer una parte Para entender esto, hay que saber qué es un troll Según el diccionario En la mitología escandinava, un troll es un ser maligno que habita en bosques y grutas También indica el diccionario que en redes sociales o foros de internet un troll es un usuario que publica mensajes provocativos, ofensivos y fuera de lugar con el fin de molestar, llamar la atención o boicotear la conversación Hijos de tal, me tienen harta El 22 de diciembre, Alberto Vargas Zúñiga, la persona detrás del perfil Piero Carandrelli dijo que Jocely Chacón, ministra de salud, le pagaba para atacar a Jason Ureña, periodista de CROI.com Según Vargas, a la jerarca le molestaba el trabajo de Ureña y por eso ordenó intimidarlo a través de redes sociales Como pruebas, Vargas aportó pantallazos de conversaciones con la ministra y transferencias recibidas por medio de Richard Gutiérrez Puesta un funcionario del Ministerio de Salud Al consultarle a la ministra sobre los pagos, no quiso responder preguntas Luego, el 29 de diciembre, en sus redes sociales admitió haber hecho pagos a Vargas, pero para una supuesta campaña de salud Hablando de Pilar Cisneros, el 28 de diciembre, Vargas dijo que la diputada le pidió a través de una llamada telefónica realizada hace unos cuatro meses ayudar a levantar la imagen de la ministra de salud De nuevo, entregó pantallazos de constantes conversaciones entre él y Cisneros y audios de WhatsApp Escuchemos lo que Cisneros le decía semanas atrás Hola Piero, hasta ahora puedo ver su mensaje Muchas gracias por todo, siempre yo vivo agradecida contigo, gracias Pero ahora que Vargas denunció pagos para atacar a periodistas presuntas estructuras de troles que trabajan para el gobierno y solicitudes de colaboraciones para levantar la reputación de políticos Cisneros lo trata muy diferente Vean, dígame una cosa, es otra pregunta que le quiero hacer a ese señor si se le puede llamar señor y a ustedes que nos están escuchando El gobierno que tiene mayor popularidad en el último medio siglo en este país ¿Para qué necesita una red de troles o escudarse en una serie de mentiras? ¿Para qué? Pero Vargas no se le queda callado a Cisneros Jocelyn me hizo pagos a mí, ministra de salud, forma parte del gobierno Funcionarios de la casa presidencial me hicieron pagos a mí Todo está debidamente respaldado Tengo los pantallazos de Jocelyn donde me solicita atacar directamente a periodistas, a diputadas Todo está debidamente respaldado En este punto, en esta situación, yo no tengo absolutamente nada que perder Funcionarios de casa presidencial Sí, escuchó bien Es que toda esta trama de troles también involucra a una funcionaria de casa presidencial cercana al presidente de la república, Rodrigo Chávez Robles El 28 de diciembre, Vargas aseguró haber recibido pagos de Mayuli Ortega Guzmán Lo que dice es que ella le giró dinero para que hablara bien del gobierno y al mismo tiempo atacara al Partido Progreso Social Democrático La explicación de eso es que en septiembre del 2022 la mujer apareció en un video impulsando la creación de un nuevo partido político que se autodenomina como Rodriguiza el cual se vende como la auténtica agrupación política de Chávez Ortega fue subdirectora general de la campaña presidencial de Chávez Detrás de todo este asunto hay preguntas realmente serias ¿De dónde vienen los dineros para pagarle a troles? ¿Son fondos públicos? ¿Es una estrategia del gobierno para atacar a la prensa a los principios democráticos y a la oposición? ¿Quién gana con la desinformación? Días atrás, el Colegio de Periodistas exigió una posición firme y clara del Poder Ejecutivo sobre este tema y pidió que si hay jerarcas involucrados en una red de desinformación se deben tomar decisiones firmes e inmediatas Se me ha olvidado decirles pero ustedes ya saben que en nuestra web hay mucha más información de este tema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!